Yo vengo de tierra libre, vengo en busca de libertad, y por culpa de la violencia no he podido regresar. Los colombianos tenemos una afectación mental en permanente aumento, causada por los diferentes factores que convergen de manera negativa en la vida cotidiana de cada individuo. Es un tema de rezago histórico del país, no es un tema específico a este gobierno, en eso hay que ser honestos. Es un tema que ha venido desde hace mucho tiempo, un tema donde no se le ha prestado atención a los problemas que ha tenido este gobierno y los pasados en el tema de prestarle atención a los pacientes o a las personas que presentan problemas de salud mental. Y eso pues presenta deficiencia de psiquiatras, deficiencia de atención especializada y de programas que tengan que ver con el tratamiento de este tipo de afecciones. Que incide en el desplazamiento y pérdida de familiares por la guerra, la falta de empleo, la falta de cupo académico y antes incidente dentro del mismo sitio donde se esté desarrollando una actividad específica. Informaron especialistas sobre el tema en el foro de la salud mental y reconciliación en el Congreso de la República. Pero creo que establecer unas relaciones más solidarias, establecer unas relaciones de respeto con el otro, de aceptación con el otro, la capacidad de escuchar al otro cuando ha tenido dificultades, creo que eso promueve la salud mental. El coordinador del evento, Lissímaco Cáceres Moreno, dio sus impresiones sobre este tercer foro nacional donde las víctimas fueron escuchadas para que no se olvide su situación. Hay que empezar a trabajar en rutas de atención psicosocial para los agresores y para las víctimas o los victimarios especialmente. Se espera que el próximo foro a realizarse en un año los avances sean notorios para el progreso de las relaciones interpersonales.